Y para continuar con los estragos del milenio, a continuación otro caso de justicia para Flores. Este es el demandante, el señor Rogelio Gómez, actualmente desempleado. Este es el demandado, antiguo jefe del demandante, y la señora Inés Gómez, esposa del demandante. Ahora recibamos a nuestro árbitro, el señor Julio Gómez. El CJ venezolano, por favor. Partida. A ver, ¿quién me da una explicación de qué está pasando aquí? Aquí lo que pasa, un momentito. Aquí lo que pasa, señor juez, es que este señor que está ahí, ha privado de su trabajo a mi cliente. Y esta mujer le prohíbe que entre a su casa. Y yo exijo que este señor restituya el trabajo de mi cliente y que esta mujer le vuelva a entrar a su casa. Sí, usted exige. Aquí quien exige soy yo. ¿Ok? Usted sugiere. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado. ¿Y dónde se graduó usted? Por correspondencia. ¿O te le molestan los dientes? ¿Por qué? Porque se los puedo volar con este martillo yo. Disculpe, colega. No me vuelvo a decir colega, ¿ok? ¿Pueden explicarme por qué este señor fue despedido de su trabajo y botado de su casa? Sí, su señoría. Resulta que el enano ese que está ahí, llegó un día a mi oficina y me insultó y me maltrató como nunca nadie lo había hecho antes. ¿Y a mí? ¡Cállate! No, sigue. El enano retaco este... Aquí no va a bajar todo el dedo. ¡Que se calla! ¡Cállate usted! Llegó un día diciendo... ¡Ey! No grite. ¿Vio? ¿Está bien? Todavía no le he dicho que puede hablar. Puede hablar. Puede hablar. Gracias. Llegó él diciendo... ¿Ok? Que cambiaba una mujer de 40 por 2 de 20. Y agarró y suave y se fue. Pero ahora, en Reyes apareció, pidiendo perdón. ¿Ah? Y con el rabo entre las piernas, entre las patas. Yo voy a... Por favor, por favor, yo voy a exigir orden aquí, ¿ok? Los mando a desalojar. Este, ¿qué dice usted a su favor? Yo digo, mi querido colega, digo, Que no me llame colega, no me llame colega. Digo, señor juez, que mi cliente, sí, él le ha pedido perdón. Pero es que resulta que él es una víctima, oiga, víctima, de la propaganda de los medios. Es una cosa que si se analiza, tiene su sentido. ¿Por qué este pobre diablo, este estúpido? Este hombre. Y me da ganas de llorar. Este, es muy manipulable. Este careperro, este champ... Este, 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 este loco, chico. No me vengan. Mira. Me voy a reventar el reloj y te reviento. ¿Cómo me voy a arrancar el reloj? Te voy a decir, no me amenaces. Ok, es mentira, pero tú me vas a pagar a mí, la segunda esta que te estoy haciendo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero bueno. Pero señores, por favor. No me amenaces. No me amenaces porque le digo al señor juez, otras cosas que tú has hecho, creyendo que el mundo se va a acabar. Pero se termina de hablar, pecho de paloma. Dígale al estúpido este, Lucía, que a mí no me... Diga pecho de paloma. Bueno, señores, yo lamentablemente voy a mandar a desalojar la sala porque no entiendo nada de lo que está pasando acá. ¿Te va a decir algo? No, espérese un momentito, señor. Es que me han sacado del aire con las estupideces que ha dicho este. Por favor, me queda esto y el zapato, ¿oyó? Que se caiga esta. Seguridad. Llamó a seguridad, ustedes se van a controlar. No, no, un momentito, un momentito. Yo estoy controlada. Hablo yo, colega. Digo, señor juez. Mire, aquí, lo que sucede, los señores. Mi cliente está feliz y le notifico que usted puede estar feliz porque le conseguí de nuevo su trabajo. Pero, oígalo bien, usted tiene que devolver el carro que se robó y tiene que hablar con el papá de la muchacha. Bueno, espérese. ¿Qué le pasa este loco? Me la va a matar este loco. Yo lo sabía. Maltaba la sentencia toda. Yo sabía que él andaba en algo, por eso se fue de la casa. Perdón. Porque yo lo sé. Por favor, vamos a ver qué dice la auténtica con respecto a este caso. A ver qué puede pasar. Usted se salió del libreto, ¿yo? Está bien. En absoluto. Bueno, después hablamos de eso. Aquí dice, se los voy a leer. Cualquier individuo que frente a la incertidumbre de un nuevo milenio decida insultar a su contratante o su esposa sea absuelto de no cumplirse las predicciones fatalistas. O sea, que eso quiere decir que yo tengo que volver a contratar a cabeza de grosería al enano ese, musculoca, como si fuera él mi compadre. Eso es correcto. Yo no lo puedo. Es mi decisión. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, otro caso donde sin buenas flojeras no se aparten de nuestra sintonía que de seguro habrá justicia. Yo soy el padrote de Maracay, chamo, y me trajeron para acá trasladado de Tocorón. ¿Por qué cajiste tú? Me caí tú una cadena. ¿Ah, sí, una cadena? Bueno, gárate ahí de los zapatos ya inmediatamente. Tú, de esto, te me quitas la cadena y tú también. Aquí el único que carga cadena y reloj es papayito, porque tú sé que yo soy el bravo de Maracay, hermano. Así que dame aquí esos zapatos. ¿Qué hay, tío? Oye, ¿qué hiciste? Sí, vas a tener que te sale bañito. ¿Y tú por qué cajiste? Por un jabón. Ah, te resbalaste. Este es el mudo de Estefanía que está preso todavía. Tú sabes que yo soy el que da protección aquí en esta cárcel y ustedes se tienen que bajar de la mula ya. Este pabellón, el líder, soy yo. Así que bájate. Sí, hermano. Bájate, bájate. Sí, sí, sí. Bájate para acá, porque tú sabes cómo es. Ah, bueno. ¿Y lo que pasa? Vájale. ¿Sabes cómo es, patrón? Aquí el padrote de esto soy yo. ¿Sabes que ustedes tienen que rendirme a mí? ¡Ah, al chavalito, al chavalito, chavalito! ¿Qué pasa? ¡Vájale! ¡Aquí la vamos, patrón! ¿Qué pasa, vale? ¡Que callas la boca, chicos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa de qué, vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu alzadera? Bueno, ¿tú sabes quién soy yo, chamo? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy el que da protección en este pabellón, brother. ¿Qué pasa? ¿Y tú sabes quién soy yo? ¡Ay, hermano, tal vez! ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy el monstruo de la vega. ¿Y qué, qué? ¿Y de qué me haces tú? ¡Ay, ay, ay! ¡Un chuboso! ¡Ay! ¿Me rayé? Homibus Hombre solteros Homjetos voladores no identificados ¡Buenas! Buenas ¿Usted es la bruja? No, yo soy el inspector Ardilla, moroco anda por ahí, chica. Te sacaste de la concentración por completo tan bien que yo me sentía. ¿De dónde vienes tú? ¿Qué te recomendó? Perdón. No, pero usted sí es la bruja. ¿Cómo me va a decir que no, vea? Lo que pasa es que yo vengo de tabaco. Sí, 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 claro. Es que... Vea, yo vengo de Colombia. Y usted allá es famosísima, claro. Sale en la portada de las revistas, de los periódicos, en los cabezotos de los noticieros. Claro. Famosa. Famosa en Colombia. Famosa internacionalmente. Sí. Hollywood, película. ¿El Oscar de la Academia? Ay, siéntate. Llegaste al uruguay indicado, siéntate. Mira, mi amor, yo hago todo eso que está ahí. Yo te arreglo las uñas, te coso los ruedos, te pinto el pelo, te leo las cartas. ¿Tarón? ¿Tarón? No, las cartas de la vecina que es mi open. Eh, bueno. Cuéntame todo, anda. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Susana. Pero también soy Juana. ¿Qué le pregunta? A ver, explícame eso. A ver, a ver. Yo soy Juana, pero en realidad son cinco Juanas. ¡Pfff! Sí, está cargadísima, mi amor. El cansancio. Cuéntame, pero la vida es brutal. No, yo me voy a mudar para la Lagunita Contra el Club porque no suba los escalones, ¿oíste? No, sí. Estoy fabricando, estoy fabricando. Bueno, a ver. Es que Juana, Juana, a ver, Juana... Porque aquí hay muchas Juanas, mira. Sí. Yo de Juana sé, mira. Ahí es Juana de Arco. Este es Juanita Banana. Juana, Juana, la que nadie baila con ella, pues tiene Juanete, ¿puedes ver? No, yo no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, Juana, la loca, la que está a casar con Felipe, el hermoso. Sí. Juana, tú, vamos a jugar otra Juana. ¿Cuál de ellas es tú? No, 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 no. A ver, Juana, es que tengo un problema. Juana está muy agresiva porque Juana es boxeadora. ¿Juana la cubana? Y Juana... No, 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 no. La boxeadora. Y Juana insiste en enamorarse de Juan, que es su hermano, hermano también de la Juana que yo hago. ¿Juana la boxeadora? Sí, sí. No, no, no. Juana la ráfaga. Ah, la ráfaga. Sí. Ajá. Este, ¿y la otra Juana qué es? No. Hay una Juana monja y una Juana cantante. Juana cantante también. Juana es cantante. O sea, la, 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 la monja, la monja cantante. No, no. O sea, que tú eres hermana, tú eres hermana de la novice rebelde. No, yo no soy mi cantante. A ver, a ver, el lío es el siguiente, ¿ok? Ajá. La cinco Juana, la boxeadora, la monja, la otra. Mi Juana, yo, Susana, quiere ser bruja con usted. Y mi hija. Eso va a ser muy difícil, mi amor. Porque con estas condiciones se nace. Eso no se hace. Con eso se nace. Mira, y ya me tienes hasta aquí con el Juanero ese que me estás trayendo en la mente. ¿Oíste? Me tienes obstinada, loca, el león loque acá. Eres una loca. ¿Entiendes? ¡Cómo te explico! ¡Era la verdadera! ¡Mírame el cerebro! ¡Mírame el cerebro para ti! ¡Eres Juana loca! ¡Mírame eso! ¡Mírame eso, mi hermana! ¡Dame un favor a mi hermana, no le andas así! ¡A mí no me grites que aquí la única que grita soy yo! ¿Qué te pasa a ti? ¡Mírame eso! 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 ¡Mis hermanas! ¡Cuidado de mis hermanas! ¡Ay! ¡Tú vas a rebosear ahora! ¡Tú vas a rebosear ahora! ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? ¡Miedo no! ¡Oye todo el mundo! ¡Llegó! ¡Vas a rebosear! ¡Vieja! ¡Torretiada! ¡Bruja inmunda! ¡De quinta! ¡Venió a comenzar! ¡No le pagó ni vosotros! ¡Sí! 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 Quiero prendas más. ¿Y tú qué jones? ¡Loca, loca, loca! ¡Loca es tú que no te peinas! ¡Te bañas y no te peinas! ¡No nunca! ¡Y ustedes se fueron por el barraco porque la salida es pa'llá! Mira, ¿y tú qué eres mi amor? Mira, ¿yo soy el que hago de Juan Rubén Calixto? ¿Y Juan Rubén Calixto? ¿Listo? Ay, yo también estoy lista. Cuéntame la historia, mi mamá. Siéntate, amiga. No, yo no tengo problema. Siéntate. Vamos a sentarnos queditos, queditos, para que me cuentes toda la historia. Siéntate, papá. Aquí a Pate Mingo. ¿Qué vamos a decir? En la parte de la oreja. Cuéntamelo aquí en el oído. Para ti sí tengo todo el tiempo en el mundo. Anda. ¿Puedo? Sí. De las manos. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Ah? Te voy ya. Bien. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué hay, chica? ¿Ya tú no te habías ido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Pero, espérate un momentico. Oye, mi, tú no te quedas así, ¿cómo están? Bueno, te esperamos. ¿Cuál es la heladera tuya con tu hermano, chica? Esa es la heladera. Es el hermano. No, la plaza. Algo del hermano de esta cintura. Usted no me deja hablar, yo te puedo hablar. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ya te vamos! ¡Cállate! 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 ¡Ay, ya te va! ¡Vete! 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 ¡Que quiero hablarles con él! ¡Vete! ¡Vete contigo! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Que te voy a mirar! ¡Dios! Esa mubecita de hermana tuya. Papi, ¿tú no puedes tener una vida privada conmigo? ¡Sin que se metan tus hermanas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no quiero que vengan más! ¿Te quedas quinta la...? ¿Qué? ¡Mira! ¡Ay, ya, ya salgo, ya salgo, ya salgo! ¡Mantoño! ¡Allá te vas para que le metas el batazo! ¡Venga, venga, venga! Siéntate, siéntate. Es que me... Es que me exaspera. Relájate, relájate. Para mí es... Para mí es treme, amor. Eso, eso, eso. Eso. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No hay ningún problema! ¡No valen, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vamos, pues... Espérate, pero... Mira, para que tú veas que... Él si no es amigo tuyo, porque él me regaló una foto tuya cuando tú aparecías bailando. ¡No! ¡No! ¡No se vio este paso! ¡Mira! ¡No lo viste! ¡Es él bailando! ¡Él estaba bailando ahí! ¡Ese no soy yo! ¡Él es tú! ¡Él es yo! ¡Tenía pelo! ¡Tenía pelo y bigote! ¡No! ¡Esse está hace a perder! ¡Es que está uno más serio! ¡Mira! ¡Se lo voy a enseñar a Mendiola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Espérate! No digas eso, que me vas a rayar negocios. Escúchate. Si todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo ve. Hasta nosotros llevamos la cámara digital y digitalizamos unas imágenes. Tú te estabas dando un beso con ella en la pista. ¿Viste? Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no la ves? Esa es la prueba. ¡Exacto! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡No la va a enseñar! ¡No la rompas! ¡Esta es la única prueba! 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 ¡Por minuto! ¡Exacto! ¡Y lo dejamos imprimiendo porque vamos a empapelar todo esto! ¡Esta es la única prueba! ¡Esta es la única prueba! ¡No esta! Sí. ¡Lo pusimos en la página appreciated, sorpresa! Mira, vamos a empapelar todo esto con las fotos, tómala, tómala, quédatela, porque tenemos milas de estas. Muchísimo, muchísimas más, porque puede hasta llegar a la ciudad de Arcade. Claro. Qué cochino nos escupió. Qué tío. Mira, tu monsugo, tu mamá te mandó para acá. No le quedas tu monsugo. No, 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 no. ¿Qué pasó? No sé. ¡Perrero! 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 ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué te pasó? No, 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 no. Se me quedó una moto. No, no, no. ¿Tienes una moto? Sí. Sí. ¿Te quité moto al carrito? Sí, la puse motor. No me bordaste. Sí, la puse motor. No te dice nada. No te dice nada, Perrero. Mira, como subo. Yo me refiero. Me dice como subo. Me dice como subo. Me dice como subo. Me dice como subo. No le digas como subo. No le digas como subo. ¿OK? Sí, le digas como subo. Yo lo que me refiero. Policieto, como subo. Tú te dejas y como subo. Estoy llorando. Estoy llorando por eso. Me extrañé como subo. Yo lo que me refiero es que el pueblo le diga a quien le gusta. ¿Me entiendes? A mí me gusta Pamela Anderson. Yo no voy a eso, no, un candidato. Ay, muchachos, vieron con la caída. Y la caída así de golpe es buenísima. Ay, mira, vamos a hacerla otra vez, pero vamos a hacer un trencito, ¿ok? Yo primero, después ustedes enseguida, ¿ok? Párgula. Vamos a hacerlo. ¡Párgula! Pero dame razón, párgula. ¿Qué te pasa? Párgula, dile a tu jeva interna que nosotros no vinimos para acá a esmamonarnos contra una pared. Nosotros vinimos para acá para recoger dinero, porque esto es un bingo. Mira, hablando de bingo, ¿dónde está la gente jugando? ¿Y el dinero que hay que recoger? Eso fue lo que yo les dije. Que aquí no podíamos hacer un bingo entre nosotros mismos, porque eso iba a ser un fracaso. Pero no le importa, Echeve. Mira, eso es buenísimo, porque podemos formar aquí una fiesta tranquilamente. Igualito como hicimos allá con la corda en la tasca de la corda, ¿te acuerdas en San Felipe? Ajá. Ay, qué buenísimo fue eso. Mira, empezamos en esa rumba chéverísima ahí, y después terminamos igualito. Bueno, no, no, no. En la tasca de la corda, ¿verdad? Pues es que nos cansamos de salir. Bueno, bueno, pero que yo, ¿dónde está la empleada? ¡Angina! ¡Angina! ¡Venga acá! ¿Qué hace usted con todo eso lleno ahí? Que no ha repartido nada de lo que le puse yo para que me hiciera repartir eso. Lo lamento, pero aquí no ha venido nadie. Mejor, con eso nos quedamos nosotros dos solos. Oye, Angie, la verdad es que estás un poco hinchada. ¿No será que tienes angina de pecho? Mire, señor, usted puede ser mi papá. O papacito. Ay, papá, déjate de eso. Mire, señor, deja el fastidio. Ya le dije que a mí me hierve la sangre muy rápido. Usted puede ser mi papá, ya se lo dije. ¡Ay, qué rico! Entonces, ¿podemos comer sancocho más tarde? ¿Tú como que estás loco, chico? Ah, ¿tú no sabes que ella es la entrega nuestra? ¿Tú no sabes si ella pertenece a un gremio o algo así? ¡Ay, ya deje la peleadera! ¡Shh! Que esto es una rifa profundo. Mira, mira. Yo quiero saber y preguntar. ¿Qué estáis haciendo vos bebiendo si vos tenéis alergia a eso? ¡Ay, qué estáis bebiendo! ¡Te querísime, reí! Yo tomé antialérgicos. Estos atialérgicos los tomé para que no me diera nada. Y no me lo habrá dado por este. ¿Ves? Ok. ¡Se pidió! ¡Ajá! ¡Se pidió! ¡Ay, qué pasó entonces! ¡Se pidió! ¡Se pidió ahora sí, señor! ¡Pero qué onda! ¿Por qué te dio? Me dio porque me dio. ¡Es lo que no sé! ¡Ya sé! Mira. Los antialérgicos son para niños infantes. Y yo tenía que tomar para adultos. ¡Pero es que los adultos saben muy feos! ¡Y yo me te pese con esta pura fresa! ¡Ajá! 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 Pero oigan, esta situación me recuerda la noche que apareció el hombre de la joroba! ¡Ajá! 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 ¿Cómo están esas bolitas? ¡Ay, yo también! ¡Sí, está suelta! ¿Qué pasa? Mira, yo tengo tantas bolitas desequiladas ahí. Anda, por favor, déjeme que se aconseje aún así. Déjeme, por favor, déjeme. Pero yo te voy... Pero deja que eche el puerto de Lopre de la Joroba. Ay, pero también, pues échalo. Eran las doce de la noche. Virulais a Uyaba. Junto al gato Orlandito. Y de repente empezaron a sonar unos pasos. A hacer crutches, scratch, scratch, scratch. Como era tan pesado todo, sabían que era el Opre de la Joroba. Se abrió la puerta del ataúd. ¡Ay, no, no, no! Y salió el Drásculo. Y el Opre de la Joroba se quitó en la cabeza de Drás. Y le enseñó la Oroba a Drásculo así. ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando le dijo, pero era ahí. ¡Ay, no, no! ¡Qué le dijo! ¡Qué le dijo! ¡Rágame que me pica aquí! ¡Aquí! ¡Rágame que pica aquí! 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 ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¿Qué es, chica? Pero yo quiero saber de dónde me van a pagar. Porque aquí no vino nadie. Es más, pienso que van a tener que hacer una vaca entre todos. Porque de aquí no me voy sin real. Entonces te irás a plantar ahí con todo y carpa, mi amor. Y aquí no te mueves. Bueno, bueno. ¿Saben qué? Mejor me mandan así que con alguien. Porque yo me voy a buscar un taxi. ¿Para dónde vas tú, mamacita? Quédate aquí. ¡Dejala que se vaya! ¡Ya! Bueno, si yo me voy, mejor me voy. Porque allá al frente pasan taxis. Allá en la encrucijada. ¿Qué será? Yo venía a chatearte un problema que tengo. Tengo un problema. Sí, tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema, papá. Tengo un problema. Desde la noche, yo le voy a comprar un problema. Es que… Yo como mi usted, yo sé. ¿Ayer vi el Titanic. ¿Ayer vi el Titanic? Titanic. ¡Qué horrible! ¿Qué horrible! ¿Y ese es tu problema? Sí, ese es mi problema. Le vi anoche lo vi… ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? lobo, aquello es horrible, mi mamá me engañó, me dijo que al final todos se tiraban al agua y yo pensé que era que se casaban, horrible, son bien ridículos los dos, par de ridículos, mira, ¿por qué? Sangre, sangre, ay, no, ahora me va a apagar, cuénteme que usted, ¿dónde, dónde? Me va a apagar ahí todo lo que rompiste, ¿viste? Eso estaba roto ya, no estaba roto, tú lo habías puesto arregladito para que no nos diéramos cuenta, si, es malo, se cayó, y se cayó, no estaba roto, no estaba roto, mira, pero, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a decir a todo el mundo que no te compre más un solo perro aquí, ¿por qué? Me va a rayar negocio, me va a rayar mi negocio, si, te va a rayar negocio, si, te lo va a rayar, vamos a decirle a todos, bueno, pues, a todas, todos los de la cuadra, si, a todos, él vende aquí más o menos mil perros calientes, mañana irá a vender dos y serán para su mamá y su papá, Sí, seguramente, no, 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 espérate, espérate, no, tampoco así, tú sabes que aquí nadie te compra si nosotros no le decimos, más que tú te comes, más nada, eso es lo que vas a vender mañana, bueno, pero, ¿me vas a rayar? Vamos a rayarlo de una vez, no, pero, ¿tú no quieres que te raye? No, bueno, no quiero que me raye nada, a ver, grita bien duro, yo creo que si estás, yo sé que ustedes estaban viendo la página web de Lady Diana, ¿sí? Nosotros, sí, eso es mentira, sí, sí la estamos viendo, y es más, nosotros te conocemos muy bien a ti, no, pues, Pues, tú eres de los tipos, ¿verdad?, que dices, que nosotros, de nosotros, los que vemos en la página web de Lady Diana, que somos una cuerda de... No, yo no dije nada de eso, yo dije que eran hermanos de Maritza, eran Maritzo. Sí, y también dice, también dice que lo que te usamos es el protector de pantallas y los quites, también somos una cuerda de Maritza. No, que eran hermanos de Maritza, de Maritza, y que eran Maritzo, y cuando en la alfombrita era donde el mousepad, los que tenemos de Calvin and Hobbes, también somos Maritzos. ¿No? Vamos a rayarlo, pana, definitivamente vamos a... Bueno, a menos que grites que a ti te gusta Poppy. No, no. Sí. No, a mí me gustaba, era, eh, Gaby Man. Sí, se lo mostré. A mí también me gustaba. Sí, bien chévere. Chévere. ¿Cómo que hacía Gaby Man? Sí. Sí, bien chévere. Mira. ¿Qué pasa? No, 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 no. Bien. Mira, no más, eso era todo, jamás decírselo. Mira, más decírselo. No, 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 no. Mira, entonces grita. No, voy a gritar, no voy a gritar. ¿Pero? ¿Me gusta Poppy? ¿Te he gustado mucho? Mucho, Poppy, mucho. ¿Puedes decir igual? ¿Ya vas a repetir? ¿Please, repetir? ¿Rapit? ¿Rapit? ¡Oops! ¡Me gusta mucho Poppy! Mira, entonces mira, te vamos a rayar. Vamos a rayarlo de todas. No, no, pues... Hasta ahora ya está aquí así. Oye, Superman. No, ese, mira el zorro. Ah, ok. Porque eres un zorro. Te vacilamos, perro, ya te vacilamos. Qué estilo. Qué like. Sí, te like. Con buen humor cantando, con buen humor soñando. Vamos por todas partes, risas te esparrandando. Este, ¿no te he dicho que sí? Tienes que meter 10 grados de flan, antes de que se te haga, por favor. Pero bueno, Párgula, ¿qué pasa? Cálmate, chico. Ay, mira, no me da, por favor. Mira, ya traje, mira, bien los papés. Fíjate cómo me quedaste aquí. Fíjate cómo me quedaron las manos. ¡Párgula! Tienes las manos heladas, pareces un muerto. Ay, gracias por el pirojo. Ay, lo has pasado en el huevo. Mira, Párgula, como que llegamos. ¿Qué? Este es el sitio. ¿Qué? Ay, mira, mira. Mira, mira este tos. Y nosotros nos acabamos a pie. Viste. Yo pienso que ustedes deberíamos carácterlo para echártelo aquí a la sangría, para animar un poco esta fiesta. Mira. ¡Papá! Mira, mira, yo no... Yo a vos te he dicho que vos no podés beber. A vos te hace daño la bebida. Dejáte de estar inventando. Mira, te voy a agradecer algo. Yo soy bien mayorcito, de edad, para yo tomar toda la sangría que me saca del vaso. Así que yo me la voy a tomar y no me importa. ¿Ves? Sí. Pero... Pero espérate, mira. ¿De por qué me forjé tanto en buscar este hielo? ¿Ves? ¿Ves? Me la tomé. Toma y no me pasa nada. Y si eres así, oíste, ¿por qué tanto me esforcé buscando hielo? Que estaba hasta una monjita parada ahí en una pared de hielo y me dio una estima bajarla. Párvula, párvula, no era ninguna monjita. Eso era un pingüino que estaba encima posado. Además, los pingüinos naban. Yo sabía yo. ¡Y, sabe Dios! ¡Sabe Dios! ¡Sabe Dios! ¡Sabe Dios todo! ¡Ay, qué miedo! ¡Sabe Dios todo! ¡Ay, qué miedo! ¡Se ven, se veré! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se vengan todas! ¡Ya te he dicho vos! Que tiene que conservar la cordura. Porque no es que tenemos que salir... ¡El único que conserva la cordura es tu, vos! ¡Sabe Dios todo! No, tenemos que salir a... Oye, en la reunión es para hacer el primer patote de vampiros. A salir a puyar, en grupo. Eso es verdad. ¿Dónde lo he dicho vos? Puyar, sí. Eso es verdad. Ya, porque puya. Sí, sí, sí. Bueno, yo, pero yo... Porque todos me vengan a mí. Yo tengo que puyar. Yo sé que tengo que puyar a... Claro que sí, pero... Pero con la interna. Ay, así. Bueno, pero muy chico, pero que tienen que ser con lupo el día de verdad. Porque yo, en la oscuridad, a mí me asusta mucho. Yo no tengo pánico los dos. Pero bueno, Pácula, cálmate. Además, lo que estamos es conversando para ver si nos reunimos en patota para comer. ¡Para comer! Pero hay que tener cuidado con esa reunidera. Y para que no vaya a ser que regrese la loca esa de la estaca que nos quiere clavar. ¡Oh, no! A mí me encanta. Mira, ella, ella, mira, ahí se pone con la estaca y parece un once. Pero esa estaca es pesa. Mira, a mí me encanta. A mí me encanta cuando ella viene con la estaca y se la vuelve. ¡Ya! Bueno, eso demuestra que tiene clase. Claro. Porque si la colita se mueve, es perra fina. Yo sé de una esquina bien buena para apoyar. La de ánima. Oigan, un momento, tengo que decirle algo. ¿Por qué? Eran las dos de la noche. ¡Ay! Las esquinas de Caracas todas estaban desiertas. ¡Ya! Estaban aterrados, estaban aterrados todos los carqueños porque habían dicho que venía el gallo gato. A las doce y media cantó el búho. ¡Uuuh! Pero no pudo. Y después, en la una, te apareció el gallo gato. ¡Auuh! ¡El gallo gato se abalanzó sobre la gente! ¡Sí! ¡Ay! Y empezó a cantar. ¿Qué? ¡Quiriririr, quiriririr, quiririr! ¡Quiriririr, quiririr! ¡Quiriririr! ¡Quiririr! ¡Quiriririr! 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 ¡Pero bueno ya! ¡Quiriririr! ¡Nosotros se ponen turias! Bueno, y aquí, aquí no hay nada para comer, ¿vale? Que ya, hombre, pues... Señores, el misionero vampiro no pudo venir. Ya va, perdón. Aquí estoy yo, me mandó la agencia. En el transcurso de esta semana y con motivo del operativo chivico Rayita Militar, serán recogidos todos los indigentes y recogerlatas de la ciudad. Esa, Perolito, es una buena medida. Sí, Perolito. Porque la verdad es que hay demasiado indigente por ahí dando lástima, Perolito. Eso, eso es bueno. A mí me gusta que haga así. Buenas. Ciudadanos, ¿nos pueden acompañar, por favor, si son tan amables? ¡Ay! ¡Vete! Esta gente ha tenido que con ti revolver y todavía le da miedo andar chula por la calle. Pero que nosotros somos los rellenos y nosotros sí conocemos las calles. ¡Ya lo creo! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Con buchete, magotas! ¡Ya, por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Viste, Escalata? Sí. Nos trajeron escondidos para una convención de industriales de la Domini. Sí, Perolito. Están casi todos aquí. Porque saben que nuestro tiempo es lata, mi amor. Ya lo creo. Ya lo creo. Perolito. Ven, Perolito, ven. Perolito. ¿Qué? ¿Qué? Esta es nuestra oportunidad de monopolizar nuestra industria aluménica, Perolito. ¿A qué te refieres, Escalata? Perolito. Si todos ellos están aquí, imagínate cuántas latas están esperando que las recojan por la calle, Perolito. ¡Pero claro! ¿Cómo no me había dado cuenta? Escalata, eres una bella genio. Es que... Se confunde porque usted no sabe cuál es cuál, ¿no? Claro, por supuesto que cuando hablan usted sabe que se trata de un psicólogo y una psiquiatra, ¿no? Por supuesto. Claro. Mire, señorita, dígame por favor dónde están, porque ya tienen que salir. Vamos allá a reubicar a todos los indigentes donde sea más conveniente. Sí, sí, sí. Escalata, tenemos que pensar inteligentemente para salir de aquí. Sí, Perolito. Perolito. Vamos a fingir una emergencia en nuestra industria lumínica. Ya lo creo. Sí, no lo van a creer fácil. Ya lo creo. Caramba, lamentablemente ya tenemos que retirarnos para hacer el informe de todos los caracteres que hemos ido registrando durante la última convención. Sí, este, ya yo tengo mis deliberaciones al respecto también. Es correcto. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias por todo. Excelente trabajo, su bien. Ya lo creo. Muy bonita. Hasta luego, gracias. Yo también. Ya. Ya. Corre, bro. Está muy hecho. Un latero esperado por ti. ¡Al ataque! Sí. ¿Quieres ser un latero yo? Bueno, lo de siempre. Que la crítica hacía da menos latas. Firmalo. Perolito. Y escalata. ¡Adiós! Lo tengo bien. Y otro echando de pato. ¡Panta! Acuérdate que no hay nadie. Esconde la lata baila. La verdad es que uno termina este sketch y queda ávido de denuncia social. ¿Por qué? ¿Tú piensas denunciar el maltrato a las clases más humildes de este país? No. Pienso denunciar a los lateros eso al plan cívico-militar a ver si lo recogen de una vez y termina. ¿Quieres que quieres me ha gustado? Espíritu del negro primero. No contigo. Es con el negro Claudio. Y vamos a ver si se ponen la fila todos. Porque como si lo vamos a hacer sin clientes, nos van a quitar hasta las luces de la vela. Nos la van a cortar. ¡Siempre! 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 ¡Bájate de ese poste de luz! ¡Esos gondillos no los sirven a la casa, chico! ¡Sáquenos la vida! ¡Ay, mija! ¡Baja otra vez salando! ¿Ves que estas bandas están cayendo a tiros? ¡Síptate ahí! ¡Permito, mucha! Yo me dije, ¿no? Permiso. Ay. A quien quiere que sepa, es la única puerta que me casé con Pupa. Bien, para la casa de Bruja tiene un puerta y me casé con Pupa. Buena, usted es la bruja de Gramoven, ¿verdad? No. Yo no soy la bruja de Gramoven, mi amor. Yo soy Helga, la esposa de Olaf con el amargado y soy tan amargada como él. ¿Me entendiste? Sí. Y lo de la puerta subo de más. Sí, pues, es verdad. Disculpe. Quédate tú, siéntate para que me cuente tu problema. Venga, me permito. Mucho gusto. Mira, yo tengo todo eso que está ahí. Yo te fumo el tabaco, te hago el documento falseado, te arreglo las uñas que, por cierto, te hacen falta. Te tomo fotos, te falsifico récites que quieren que te haga cuál es tu problema. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, mi nombre es Cepina Villorio de esa compra. A mí me dicen Cepina, me dicen Cepina para la casa, Cepina es más patio, más corto, una cosa así, más folclórico, pues, más amigas. ¿Cepina o Cepina? Sí, Cepina, 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 sí. Yo voy a saber dónde está. Bueno, se sabe que yo llego aquí porque en realidad hay bastantes cosas que uno necesita como sustituir. Porque uno, por ejemplo, uno va para el botiquito, no, una mamama, la botiquito. Pero, por ejemplo, usted viene siendo como la psiquiatra pobre. O sea, usted no es pobre, quiere decir que es una psiquiatra para los pobres, por menos una que no tiene dinero para pagar esas cosas, no viene viva a la luz, pero es más barato, más económico, no es, y no hace tantas cosas. Pero es caro, pues. ¿Usted me podría ayudar en eso? ¿En qué? Porque no me has dicho cuál es el problema. ¿Qué? Mira, mira, estamos en confianza para eso, Vinicius, yo te estás llevando al sitio indicado y yo te voy a hacer absolutamente todos los trabajos que yo sé para cerrarse de tu problema, pero primero que cerrarme del problema, ¿cuál es el problema? Yo sé que usted es muy profesional, supuestamente. Lo que pasa es que, bueno, ya se acometa montando cál. ¿Qué oye? O sea, no he comprobado nada, pero, anoche me llegó a las seis de la mañana y ya tenía una semana afuera. Llegó con cuenta que un paparazzi que está preso pero no se hiciera valiente de él. Y yo dije, pero macho, si tú tienes más chacón, ¿qué se me dice? No, pero chacón, chacón, ya para antes chacón. Yo le digo que era verdad, porque yo desconocía la realidad, pero no sé. Bueno, mira, yo me voy a asesorar con el tabaco, ¿verdad? Para ver, ¿cómo que se llama el tipo? El chacón. El perro. Perro y chacón, perro y chacón. Sí, sí te está muerto. Yo te voy a decir una cosa, mi amor, a ti se te nota hasta por encima de la ropa que sí te está montando cacho. Yo te veo venir desde lejos y yo digo, a esas que está ahí, a esas que vienen por ahí, le están montando cacho. Esta es una cachuca. Eso se denota sin necesidad del tabaco. Pero ¿cómo no se van a montar cacho, mi amor, si yo me di cuenta inmediatamente cuando tú haces que todo te afecta las piernas? Porque eso no te afecta las piernas. ¿Tú crees que esto pega con esto? Ah, y con esto. Tú tienes que acomodar tu vida, mi amor, tienes que acomodar tu presencia primero para que chacón no te monte los cachos. Ya más, Violeta, protégeme, protégeme, protégela. Tengo mucho trabajo para hacerte, tengo mucho trabajo para hacerte para quitarte esos problemas que tienes encima con la mujer hecha. ¿Cuáles son varias o una? ¿Tú sospechas de varias o una? Porque te los montas de una. Dame con que te la pregunta una por una. En primer lugar, yo tengo varios artistas favoritos y mi artista favorito es Pedro Soto. Y él se piensa que donde hay pelo hay alegría, por eso es una fecha de las piernas. Eso en primer lugar. En segundo lugar hubo un error. Chuy, para que lavar la casa me metió esto a lavar. Está hacia luego todo. Con jabón azul. El azul y yo tiño esto porque es de mala calidad. ¿Qué otra cosa es? No te has pensado meterte en un concurso de dieta. Si supieras que sí, sí, me metí una vez en un concurso y lo gané en sexto grado. ¿Concurso de qué? Era un concurso de dibujo. Pero concurso es concurso. Bueno, a lo que vamos. Vamos a comenzar por pedirte plata para los materiales. Necesito 120.000 bolígales para los materiales para arreglar ese chacón para que te deje de fastidiar y para que te deje llegar tarde y meterte todas las mentiras que tú te dejas meter porque tú también te dejas meter todas las cuentas que el tipo te deja. Dame 120.000 bolígales para empezar con los materiales. Pero serán materiales de construcción. Tienes que tener mucha fe y creer mucho en todo cuanto yo te diga. ¿Ok? Mira, yo todavía estoy confiando en ti, ¿oíste? Yo todavía con todas las veces yo confío en ti. Lo que pasa es que tú me estás diciendo 120.000 bolígales. ¿Tú sabes cuántos me traen los cuadernos que yo compré? Porque acabamos con el problema de los útiles escolares. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué viniste a citar limpia? Para que a alguien la va a poder de daño ya. Bueno, mira, óyeme lo que te voy a decir. ¿Tienes fe o no tienes fe en lo que te voy a hacer? Porque esa es la parte 50% importante de todo esto. Yo te voy a hacer una pregunta y yo te voy a tener fe de lo que tú me contestes. Ok. ¿Tú crees en la metafísica? Bueno, meta aquí, meta allá. ¿Tú crees en la metafísica? Y yo soy metafísica, mira, o sea, yo me he transportado. Que un autobús no se te vaya, que el nuevo circo está haciendo el autobús y tú no quieres que se te vaya. Tú, tú ubicas mentalmente el autobús que no está el autobús, que es el chofer que tiene la barriga afuera con la cabeza abierta. Es el chofer. Tú le dices, agárra tu llama rosa, la llama rosa, la línea rosa, de aquí hasta allá, agárra el escudo junto a la nueva que estoy llegando. Y todo el tiempo tu llama rosa allí agarrar y jalándela tú mientras tanto. Tú te apura hasta que llegues, pues no se va, ¿qué vas a hacer? Oye, marrosa, hace lo que puede y después la llama violeta, la llama violeta es para no ponerse trasmutarse, cancelarse, trasmutarse, trasmutado, cancelado, llamas violeta, protegen, protegen. ¿Cuántos colores más hay? No, con esos dos hasta ahora, bueno, hay el rayo azul. Ajá, ¿qué es ese rayo azul? El rayo azul es el que uno pierde. Pues déjame perdir, déjame decirte que ya tú lo perdiste todo, porque desde que se abrió ese hueco de corte en la cama de los ojos, todas esas palabras se desaparecieron y las rayas tuyas están en tu imaginación, que si tu rayo delante, que si tu rayo tal. Y por eso es que este aporte tiene los calzos que ya no caben por esa puerta, ¿me entiendes? Porque te has creído algo que no existe, ¿cómo te explico? Mírame el cerebro por hacer ¿te viste? ¡Era estúpida! ¿Tienes que comenzar con creer en lo que tienes que creer? Por eso es que estás volteada, eres una corduda y te me vas, porque tú no tienes la cara de pagarme al mil y medio. No te quiero más aquí. También que yo me sentí en el que tienes espesa y me tienes otinada. Ahora vete con tus muchachos que están de tocando el barrio. Ah, por cierto. Aquí la única que grito es con mi ética. No lo grites. ¡Más! ¡Ábreme bajito! Te voy a hablar bajito. ¿Qué le vas a hablar de esto? ¡Mira, tío, lo que te ha... Yo sabía que esas carotas con ajo iban a ser fuerte. Y de todo el modo te voy a decir algo. Yo sí que había el cerebro. Y el único cerebro con caries que he visto en mi vida. La llamará Chacún para decirle que es tan vino. ¡Dios mío! Huele a bosque. La reina mandó a eliminar a todo aquel que atravesara su reino. ¡Sí! Así que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévete, coche! ¡Toma! ¡Mira! ¡Quítate encima, enano! ¡Quítate encima! ¿Qué es lo que te pasa a ti, Vale? ¿Qué significa que te aporte arrepentos? ¡Corte! 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 ¿Qué es esto, Vale? ¡Ya, no me maten a los enanos! ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo que qué es esto? Una película, la crónica de Sarnia. ¿Tú no sabes dónde estás parado? ¡Muventito, chico! Vamos a llamarte a tu doble, porque tenemos a tu doble. ¿Doble? ¡Sí! ¿Qué pasa el doble? Sí, una mente, Vale. Señor Roberto Mesutti, este es su doble. Ok, ya, ya, ya. ¡Esto! Sí, él. Por favor. Si es tan amable, por favor. Ok. ¡Ay, cuidado, chamito! ¡Dímelo maltrado! No, no están... ¡Acción! ¡Cuidense y proje atrás! ¡Basta, basta, basta! ¡Déjenlo, enanos! ¡O los convierto al testigo vertical! ¡Vámonos! ¡Largo! Bienvenido a Sarnia. Dime una cosa. ¿Te gustaría ser el rey de todo este reino? ¡Párame eso ahí, chico! ¡A ver, pero corten! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa ahora? Ya va, ya va, ya va. No, pero yo no te entiendo. Tú, claro, lo que quieres es volverme loco a mí. ¿No me quieres volver loco? ¡No, no, no! ¡Entonces, Val! ¡Tú, tú, tú! Yo te quiero volver a otra cosa. Mira, ya va, Val. Estas son escenas que sí requieren mi presencia porque aquí... aquí el galán soy yo, no esto. ¡Ay, sí, tan bello! Mira, que estás más fastidioso que vendedor de camionetita. ¡Ya vengo! ¡Ay! Doble, pásate ahora. ¡Ay, tan bello mi doble! ¡Acción! ¡Ay, sabes algo! ¿Qué? Eres así como tan... Ah, ¿tan qué? Tan especial. ¿Sí? Tan bello... ¡Ah, mira! ...que voy a convertir este momento y lo voy a congelar para siempre. ¡Corten! 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 ¡Ay! ¡Corten! ¿Qué pasó? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué! ¡Ya, ya, corten! ¡Pero bueno, chicos, que también se te congeló el cerebro! ¡Ah! Con el aire acondicionado de la caguara esa que te compraste no sientes nada, ¿verdad? ¡Oh, no es tuya! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué CNN, qué CNN! ¡Qué pasa el doble! ¡Ok, tráelo! ¡Ok, bien! ¿Dónde lo mueve? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí, está bien! ¡Ahí, aquí! ¡Aquí, ahí! ¡Ahora llévate! ¡Ahí está cosándome yo! ¡Por acá! ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡Por acá! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Pame, por favor! Ponlo por más allá. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está bien! ¡Ok, está bien! ¡Sí, sí! ¡Cuidado lo parten porque estás muy tieso! ¡Ay, doble! ¿Quién iba a pensar que algún día te iba a ver duro? ¡Cuidado, Hilda! ¡Acción! Todavía no he terminado con mi hechizo. Ahora te lanzaré mi segunda carga. ¡Un momento! Aquí lo único que deberías congelar es el precio de los apartamentos. Así es que, ¡lárgate! ¡Lárgate! ¡Ay, no te preocupes que te vamos a descongelar rapidito! Mira, con estos ricos masajes vas a entrar en calorcito, mi vida. ¡Ay! ¿Te gusta? ¡Corten! ¡Ay, corten! ¡Corten! ¿Por qué haces corte? ¡Te da envidia! Pero es que tú me pones a hacer a mí lo más difícil. chico, a mí me gustan estas cosas que se pueden hacer por una persona como yo. ¿Y cómo quisiera yo que tú te pongas a hacer cosas difíciles? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¡Ay, no sé! Yo soy muy creativo. ¡Ya va! Doble, pasate ahora. No le responda. ¡Acción! ¡Ay, no te veas por ahí! ¡Mira, no te veas por ahí, Roberto, me susten que por ahí no juegan! ¡Ay! ¡Suéltame la cabeza! ¡Ya agarraron la cabeza, pobrecito! ¡Ay, Dios mío, que dirán sus amistades en Quintacrepo, porque ese sí tiene amigos en Quintacrepo. ¡Puro macho! ¡Mire, el cabrero este sí está barrigón! ¡Ay, ahora tú y quién vamos a hacer las crónicas de Sarnel! ¡Ya no tenemos rey! ¡Sí, sí! ¡Al doble! ¡Ay, no queremos al doble! ¿Qué pasa al doble? ¡No, no, no! ¡Al doble! ¡Al doble! ¡Al doble! ¡Ay! Buenas noches a todos los amigos que nos audio escuchan de nuevo. Una vez más, bienvenidos a su programa La Sima del Conocimiento, la cumbre del saber con gusto. No, perdón, no voy a herir sus actividades, simplemente el chibión. Certificado en la edición 12, en el año 2008, expedido por el Consejo Nacional Electoral. Si no te inscribiste en las megaelecciones, inscríbete. ¡Claro que sí! Hoy tenemos como de concurso, digo, como de costumbre nuestro concurso. Ya iba a decir algo mal decidido, ¿te diste cuenta, no? Nuestro concurso de preguntas y de respuestas, claro que sí. Atención, hoy vamos a hablar de geografía del arte. Atención, muy importante esta materia para todos los estudiantes del segundo año de bachillerato. La pregunta es la siguiente, ¿dónde se encuentra ubicado el famoso mar muerto y el nombre de la persona que lo mató? Atención, muy importante, el que nos llame por el asterisco junior de tu celular y responde a la pregunta participa por la rifa de un tiquete poliviaje del subway capitalino cortesía de su agencia de loterías Mónica y su especial el loto de Pascua o el Pascualoto. Claro que sí. Vamos a ver, tenemos la primera llamada. ¡Aló! ¡Aló, amor! Es el junior. ¡Alguien sin, mi vida! Hola, tesoro, ¿cómo te llamas? ¡Aló! ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Aló, buenas! Es el junior. Es que no te escucho, amor. Ah, ok. No me escucho. Súbele el volumen. Bájale el volumen a tu receptor. Ese es el problema. Se mete un home, el mismo. Ok. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿A que no adivinas? Eres Miladis, ¿no? ¿Cómo adivinaste? Lo estoy diciendo, claro que sí, es Miladis. Bien, es que esto se llama instuición. Instuición, lo que es la transmisión de pensamientos de un cerebro a otro cerebro. O sea, cultura general, Miladis. Bien, Miladis, tienes la respuesta. ¿Me podrías repetir la pregunta? Cómo no, mi amor, vamos a repetirle la pregunta. ¿En qué lugar se encuentra enterrado el mar muerto y quién fue el homicida que lo mató? Ah, no, una pista, una pista. Ok, bueno, una pista. Ok, bueno, ahí lo tienes. Fue el mismo mar que fue cruzado por Moisés y por los árabes cuando entraron a España para conquistarla y de hecho la conquistaron, ¿no? ¿Ya sabes dónde está enterrado el mar muerto? Sí, 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 en el cementerio general del sur y el asesino fue el cara de caballo. Él vive en la silza más abajo de mi casa. Ok, bien, tu respuesta entonces es en el cementerio general del sur y el asesino es el cara de caballo el de la silza. Nosotros vamos a revisar nuestra biciclopedia a ver aquí mar muerto, mar muerto, mar muerto, mar, 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 mardito, no, este no. Mar muerto, aquí está. El mar muerto también denominado Mar Rojo se encuentra a orillas del cañón del Colorado. Fue teñido de rojo por el faraón Eric el Rojo cuando huía de Egipto a bordo de un avión militar. Lamentablemente Miladis no ganaste en esta oportunidad más bien perdiste pero donde si puedes ganar es con la promoción Ok, y me despido con un beso de telenovela atención Jofre el beso de telenovela sabes cuál es, no? Bueno, es ese que va de 9 a 10 y de 8 a 9 y de 10 a 11 o sea, dependiendo como haya la novela ahí lo tienen que irse a mí y ahí va el beso para ti mi amor Pepeto cuídate un beso de telenovela un beso de telenovela el beso de telenovela .... ¡Gracias!